en la gente puta aquí enfrente hay people conmigo hijo de puta que feo este fusil hoy aquí se cansa más rápido el personaje de saltar o estoy en droga hay gente está atrás de este muerto o no hay? dame esto what are you bitch oh la bestia lo vi hay más gente aquí no sé cómo le falle ni paso mi perro pero eso no le falle hay más gente de arriba alguien ahí se to no le traen tal que viene no le traen tal que viene esta guay team uuuuuh 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 y mejor voy a salir ahí me había olvidado como era un hueco de sniper oh jaja oh o asoma salí 1 muerto 2 muerto va a ser el otro guanese ma aquí atrás ay hijo de puta me bajaste a gargar si por eso me tiré He tumbado uno aquí Tumba ese No Voy a matarlo que creo que es compañero de este Mierda que va a renacer Aquí No estaba con muchos huevitos Y golpeaste una bala Esto es un botardo para ir No lo hubiera rematado Porque estas mierda vuelven a salir Uh, que lindo Tumba, dos balas, una bala Esta una bala, una bala 94 lo quité Creo que le está disparando a otra gente Puta 27 es el que va a Holanda Ok Estos manes le están disparando acá arriba Ah, acá está Ahí está Me robaron Me robaron otra vez Ay, hay uno aquí conmigo Hay uno aquí conmigo Muerto este de abajo Mataron al compañero Maté al que estaba arriba Estaba jodiendo o no ¿Aca? Ahí hay gente Sí Estos son los que caen Casi me pega Inútil de mierda Uy, atapó Este es de los chiquis que matamos ahí en Ok El otro está Va a cruzar ahorita el río Puta, como no le di Como verga No le estoy pegando Por ahí Blanco, blanco, blanco Se tiraron para atrás Uno Quedó uno Quedó uno Se va a ir con gancho 108 Muerto Por aquí está el otro Ahorita no hay No, no hay reaparición ¿Está en el techo? Como verga No le pegue ¿Tiene el escudo? Buena ¿Tiene el 8? ¿Vas para atrás? Va a parar Esa Qué deleteada la pague Qué pija deleteada